La Dirección de Ambiente y Espacio Público realiza diferentes actividades y campañas en la ciudad de Zipaquirá. En esta ocasión, con las instituciones educativas de nuestra ciudad, entregará diferentes canecas para los residuos orgánicos. Bueno, esto está en proceso contractual. Vamos a hacer la compra de unos puntos ecológicos que costan de tres recipientes para la recolección de residuos sólidos, clasificados en la fuente, como tenemos el papel, residuos orgánicos y el plástico, que es lo que principalmente se está desarrollando o generando en las instituciones educativas. Para este proyecto, la Dirección de Ambiente, desde la Secretaría de Planeación, obviamente desde la Administración Municipal, encabezada del doctor Luz Alfonso Rodríguez, van a hacer entrega de unos puntos ecológicos a estas instituciones de carácter rural y urbano. Específicamente son diez las que se han priorizado para este proceso. Tenemos a San Jorge, La Granja y Río Frío para la entrega de estos elementos y una serie de instituciones educativas de la parte urbana. Todas ellas pertenecientes al programa de ciclo-reciclo, en el que la CAR nos acompaña y nos hace todo el apoyo para hacer el mejoramiento de la generación de residuos sólidos entre las instituciones, buscando el aprovechamiento y la recuperación de los elementos que se puedan generar en el transcurso de la vida escolar. Bueno, hablemos sobre la gestión que se ha venido realizando y bueno, las charlas y capacitaciones que han venido recibiendo los colegios y bueno, la entrega de estas canecas, ¿ya se tiene previsto para cuándo va a ser? La fecha específica de entrega no se ha identificado todavía, ya que estamos en el proceso contractual y esperamos a que el proveedor nos pueda entregar los elementos requeridos. Sin embargo, dentro del proceso que se ha venido desarrollando desde el PEGIRS, compañía de ciclo-reciclo, el funcionario Edwin, que es el ingeniero ambiental, que está haciendo todo el proceso de capacitación y acompañamiento a estas instituciones. Adicionalmente, también en el programa de educación ambiental, por medio de los PRAE se está haciendo todo el proceso de socialización y de capacitación, incluyendo que las instituciones tengan sus proyectos ambientales enfocados al manejo de los residuos sólidos. Bueno, estas canecas al principio están destinadas a todos los colegios, ¿hay alguna posibilidad de que sea destinado para la ciudad algunos puntos de recolección también? Dentro del proceso está específicamente las instituciones educativas, ya que esto hace parte de un componente de educación ambiental y hace parte de la estrategia y programa de ciclo-reciclo liderado por la CAR. Sin embargo, obviamente que todas las actividades que se están desarrollando en conjunto para el proceso del cumplimiento de las acciones del PEGIRS implementan, obviamente, puntos de recolección, implementa zonas específicas de recolección de residuos. Entonces, directamente la ARZ, que es la Asociación de Recicladores de Zipaquirá, está desarrollando actividades de recolección en la fuente, recolección separada de los residuos que son recuperables. Igualmente, la empresa de acueducto Alcantilio de Zipaquirá está generando estrategias acompañadas e implementadas al PEGIRS en las cuales van a desarrollar una actividad específica con unos ecocontenedores que próximamente estarán viendo en la ciudad de Nari. Bueno, ¿cómo se están llevando a cabo estas campañas? Nosotros, desde todo el componente de educación ambiental, por medio de los contratistas de la Dirección de Ambiente y Espacio Público, están desarrollando una actividad y una campaña pedagógica con la entrega de cartillas, volantes, donde la gente conozca cómo se debe separar en la fuente, cómo y cuándo se deben entregar los residuos generados dentro de las viviendas y los residuos generados de las actividades comerciales. Todo esto enmarcado nuevamente, obviamente, dentro de las rutas selectivas, la recolección de los vehículos del servicio de aseo y liderado, obviamente, también por la empresa prestadora del servicio. Bueno, Ingeniero, muchísimas gracias por estar aquí frente a las cámaras de Aprecus y por último, invitar a toda la comunidad cipaquina para que esté pendiente de las diferentes actividades que realiza la Dirección de Ambiente y Espacio Público. Sí, nosotros invitamos cordialmente a que nos sigan por nuestra página de Facebook y por las páginas institucionales, donde se establece toda la oferta de cursos, talleres, capacitaciones y programas que viene desarrollando la Dirección de Ambiente y Espacio Público con el fin de poder tener un ambiente agradable, permanente y exitoso para todos.